de la familia y también queremos darte la bienvenida a ti que nos está siguiendo a través de los diferentes dispositivos y también del canal de youtube el señor hoy nos permite un nuevo encuentro y también ha elegido a una persona para que venga a compartir su testimonio sus vivencias él es dominicano es seminarista y se encuentra de misiones nada más y nada menos que en ucrania un país que se encuentra en guerra y desde ya queremos pedir tus oraciones para que el señor siga guiando sus pasos quieren saber de quién se trata esta persona pues entonces quédense con nosotros porque sólo comenzamos aquí en vivencias de fe joaquín aquino david es seminarista misionero del seminario redemptoris mater en kiev ucrania realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio oratorio maría auxiliadora en el sector del mismo nombre es el menor de su familia ya que tiene dos hermanas mayores en su camino de fe cuenta que pertenece a las comunidades del camino neocatecumenal desde los 13 años de edad inició los estudios de comunicación social en la universidad autónoma de santo domingo pero no pudo terminar la carrera ya que comenzó a trabajar en los medios de comunicación y dejó de lado los estudios trabajó como productor de sábado chiquito de corporán también con roberto cavada en el programa arte y medio entre otros el señor tenía reservado para él un servicio especial a través de la comunicación por ello decidió dedicar su vida por entero a quienes más lo necesitan y ya tiene 10 años en el seminario de kiev en ucrania ha finalizado sus estudios de filosofía y teología y en la actualidad está en práctica y a la espera de poder ser ordenado la verdad es que el señor ha estado grande con nosotros en este día yo me siento muy pero muy feliz de recibir en este espacio de vivencias de fe a una persona que señores carismático por demás alegre ya ustedes van a entender por qué yo lo digo y me refiero a joaquín aquí no a quien damos la bienvenida cómo estás muy bien gracias a dios gracias por estas palabras me siento importante sí que no sabía que era de ti que estábamos demasiado bonito para creerlo sí sí no pero es que cuando anda andamos en los caminos del señor él va construyendo nuestras vidas y por eso en este programa nosotros nos nos encanta compartir la vida de quienes nos visitan y vamos a hablar contigo vamos a hacer un recorrido por tu vida hasta el día de hoy vamos a ver si el tiempo nos alcanza son 36 años vamos a ver vamos a dividirlo aunque sea de 10 en 10 y me gustaría que me contaras un poco de ti de tu infancia de la familia de 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 dónde te dónde naces cómo fueron esos primeros años de vida de joaquín aquí bueno yo soy del sector maria auxiliadora siempre mis padres se han preocupado por transmitirme la fe y siempre asistido a las misas a todo he visto como dioses que ha llevado mi historia he sido monaguillo he tenido muchísimas personas que me han ayudado en el camino de la fe entre ellos y recuerdo al padre antonio premoli y recuerdo al padre pasos a muchísimos sacerdotes que yo siendo monaguillo siempre han estado ahí con los salesianos porque yo he dicho mi formación religiosa siempre han comenzado ha sido de los salesianos o sea que eso quiere decir que tú estás en el camino de la fe desde muy joven desde muy pequeño correcto correcto porque mis padres siempre se han preocupado por esto entonces nada asistí a escuelas católicas en la escuela siempre cada vez que había alguna actividad de religiosa Joaquín está aquí Joaquín se encarga porque siempre te mostrabas dispuesto o porque tenías el talento para hacer lo que se necesitaba en ese momento bueno siempre estaba dispuesto siempre y no talento sabrán ellos si lo tenía pero siempre estaba dispuesto para ayudar y no porque he visto de que dios desde pequeño me ha dado eso de ayudar a las personas no sé y nadie sabemos que de para dios en el futuro pero yo he visto que conmigo dios desde pequeño ha sido fiel que me ayuda te dejó ver claramente para lo que lo que te quería eso sí con esta vivencia salesiana de estar con los niños con los jóvenes siempre yo estaba en el campamento con ellos cantando que participaba yo que he vivido campamentos salesianos cuánto uno se divierte cuánto aprende y los niños lo disfrutan un montón y de ellos aprendí yo muchísimo cosas que hoy le estoy practicando fue cosas que yo viví con ellos y eres el más pequeño de tu casa eso que que implica para ti es un compromiso un reto hacer bueno a copiar de tus hermanas que ha significado para ti esto al principio fue un combate porque porque sabemos que cuando dos mujeres se juntan y hablan tienen su mundo juntas yo siempre era el más pequeño de que no tenía esta relación con quien hablar con quien compartir porque mis hermanas estaban ahí juntas y siempre hacía falta eso pero yo he visto de que dios se la juega porque yo siguiendo los pasos de mis hermanas fue que yo entré al camino neocatecumenal porque mis hermanas y unas tías mías que vivían al lado nuestro en ese entonces fue que yo entré porque ellos estaban entonces yo quería seguir los pasos de mis hermanas entonces era un modelo a seguir para ti entonces tú querías ser como ella y recuerdas el día de tu primera comunión por ejemplo cómo fue que esperabas que fuera recibir el cuerpo de cristo y cómo fue mi primera comunión no puedo decir la fecha yo soy muy malo para las fechas y para recordar muchas cosas pero fue dentro de la educación del colegio porque yo he visto y más ahora que vivo en europa veo el valor lo positivo que es de recibir una educación católica cristiana porque porque a nosotros siempre nos hablaban claro de dios antes de empezar las clases rezábamos siempre leíamos la biblia ahora mismo en europa lamentablemente no no se ve esa práctica ya no se hace no se hace entonces yo he visto de que ha sido una semillita 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 que dios siempre ha hecho en mi interior para yo poder estar hoy a donde estoy y el recibir esa educación en la fe también va como trazando el camino que vamos a seguir ya de adultos en algún momento de tu infancia llegó pasó por tu cabeza por lo menos ser sacerdote entrar al seminario o no eso vino después no yo pensaba ser doctor siempre me gustaba la medicina me gustaba la medicina y yo decía yo voy a ser doctor me acuerdo incluso una vecina que decía me soñé contigo con una bata blanca y yo ahí sí como médico porque siempre rehuía a esa parte de vocacional de ser sacerdote porque nunca me veía con eso podía servir como monaguillo pero no como sacerdote entonces para qué sacerdote eso no es para mí eso es para la gente santa para esa gente pero no para mí pero el señor se juega el señor tenía sus planes contigo y te hizo el llamado y qué bueno que aceptaste sin embargo cuando entraste a la universidad no elegiste la carrera de medicina porque fuiste por el área de comunicación exactamente y eso salió por una discusión con mi hermana barájamelo más despacio para ver si lo puedo entender porque yo siempre sido digamos un poco adictivo a la televisión o sea yo me sentaba a ver mucha televisión mi mamá siempre ha peleado mucho conmigo en ese sentido entonces un día mi hermana dice pero tú que solamente está ahí pegado en la televisión tú lo que debes de estudiar eso y yo hoy eso se estudia yo no lo sabía entonces ahí comencé a ver que era la carrera de comunicación social me encantó que sólo tenía una sola matemática porque soy malo para las matemáticas entonces comencé a estudiar comunicación social pero ya en ese entorno conocí varias personas que trabajaban en los medios y comencé a visitar para ver en ese tiempo me acuerdo que yo comencé a ver fue el programa divertido con hoche cuando estaba en ella en el canal puede ser el canal canal de ya 13 entonces comencé yo a ver porque iba solamente a ver y aprender sí bueno yo también soy del área de comunicación egresada de la universidad autónoma y re y resulta que quienes estudiamos comunicación y se nos da esa oportunidad porque no a todos se les se les da la oportunidad de poder entrar a un canal de televisión de poder entrar a un periódico a ver cómo es que se hace ese trabajo entonces en el caso tuyo sí sí se pudo que quienes fueron tus contactos en ese momento en ese tiempo fue enrique sallas hermanos de alberto sallas que por medio de él fue que yo entré un poco de ver también no y fue muy interesante ver todo eso ver que se necesitaba personas y yo no yo estoy dispuesto a ayudar y comencé así a ofrecerme 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 y vi que después cambiaron las cosas estaba ahí con el escándalo del 13 ahí no era que trabajaba sino que yo estaba necesitan algo yo ayudo entonces ya en el canal incluso me conocían como si fuera un empleado pero no era un empleado sino que yo iba ya de tanto verte ya pensaban que era parte del staff correcto y pero he visto de que eso me ayudó a mí a crecer poco a poco aprendí a evitar linealmente o sea con las dos maquinitas no en computadora aprendí muchas cosas a nivel de televisión que me han llevado ya a ser productor de verde que yo era uno que hacía bulla con el público de ser asistente el director de aplausos por eso es lo mejor una bulla eso es lo mejor y vamos eso feliz me encanta porque eso se usaba antes señores yo no sé ahora cómo lo hacen pero había una persona que era el director de aplausos el que coordinaba todo eso exactamente y nada y fue poco a poco conociendo varias personas trabajando en diferentes canales de televisión hasta que llegué a ser productor de sábado chiquito corporal trabajar con el señor rafael corporal de los santos que ojalá la experiencia con él es una escuelita una escuelita porque es una persona única en su clase porque un programa de 12 horas es inolvidable o sea una semana entera preparar un programa pero estar pendiente de que te puede cambiar absolutamente todo porque hay un ejemplo puedes preparar un programa de la paz y que el viernes en la noche se murió michael jackson entonces al al día siguiente tiene que ser un programa dedicado a michael jackson o sea estar preparado para todo y más que el señor rafael corporal de los santos era muy creativo me acuerdo una vez que yo preparé un programa de sábado chiquito de cuatro horas de concursos muchos concursos busqué patrocinio juguetes y muchísimas cosas busqué y preparé muchos concursos el señor rafael corporal de los santos llamó a las 8 y 20 incluso me acuerdo la hora el programa comenzó a las 8 ya en el canal yo estoy desde las 6 con la decoración preparativa y todo y a las 8 y 20 él llama y dice mira está muy bonito todo pero no quiero ver concursos a me pongan las niñas a bailar y a otras cosas no 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 tierra trágame en ese momento pero he visto de que me ha ayudado a pensar rápido a crear entonces estas cosas que estoy haciendo hoy yo he visto de que ha sido dios de que ha llevado la historia porque entonces esto de crear él lo ha aprendido en el camino lo he aprendido porque dios es que me ha dado estas piedras con quien con que tropezar pero a la vez contento porque trabajar con corporal trabajar con figuras como el señor cabada también guanda sánchez yo feliz porque son personas que aportaron mucho en mi vida claro que sí y a pesar de que joaquín no continúa los estudios de comunicación como ya él nos está contando se desempeñaba en esa área y lo que aprendió en ese entonces le está sirviendo para el servicio que él está realizando en el día de hoy para la iglesia y para quienes lo necesitan pero nos tenemos que ir a nuestra primera pausa joaquín así es que invitamos a quienes se conectan a esta hora que se queden con nosotros porque ya regresamos luego de la pausa estamos de regreso en vivencias de fe por tele vida el canal católico de la familia agradeciéndote a ti siempre el apoyo que nos das no solamente a vivencias de fe sino también a todos los programas que aquí se realizan y no solamente con aporte económico también con tus oraciones necesitamos muchas oraciones para que el señor nos ayude a mantener obras como esta como los programas que aquí se realizan para que se mantengan a flote porque esta es una obra de dios y la obra de dios la mantiene el pueblo de dios y a través de tus oraciones pues podemos hacer más cosas porque el señor nos va a seguir bendiciendo así que gracias gracias a ti por todo lo que haces para hacerte presente también aquí en el canal ya sea de manera económica o a través de tus intenciones y seguimos hablando con nuestro invitado del día de hoy él es seminarista y se encuentra de misiones nada más y nada menos que en ucrania un país que ha sido declarado en guerra un país que necesita también de mucha oración y que y que el señor pues tiene que culminar la obra que empezó allí dejarnos entender a nosotros cuál es el plan que él tiene con 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 este país y a ver cuándo ya por fin podemos decir que la guerra va a terminar y joaquín más adelante nos va a contar un poquito sobre el servicio que él realiza allí en ucrania el llamado que el señor le hizo a hacer un trabajo para el que lo fue preparando a lo largo de sus años aquí en el país y entonces ya ahora se encuentra viviendo en ucrania y el señor le está utilizando grandemente pero mientras tanto joaquín cuéntanos un poquito sobre tu vocación que estabas haciendo tú cuando el señor te llamó y te dijo que quería que fuera sacerdote si cuando niño eso no pasaba ni siquiera por tu mente eso es verdad ya en el 2006 se hizo un encuentro de jóvenes en el centro olímpico me acuerdo y en ese momento al final del encuentro siempre se hace un llamado vocacional dicen si tú sientes que dios te llama ponte de pi ven a la tarima incluso me acuerdo que estuvo el cardenal presente nicolás lópez rodríguez y para mí estos encuentros siempre han sido interesantes porque para ver cuál de mis amigos es que se va a parar porque ya he visto muchas historias incluso no suelen darle con el codo al de al lado suele pero impresionante incluso yo he visto personas que se iban a casar entonces él se levanta para el sacerdote para ser sacerdote y ella se levanta para la vida consagrada y una vez me acuerdo una historia que él se levantó ella se levantó pero no estaban sentados juntos entonces todos estábamos en expectativa y cuando se encuentran le dice mira te tengo que decir algo que yo me levanté gracias a dios porque yo también son de las cosas que el señor me llamó correcto entonces en ese encuentro cuando hicieron el llamado yo sentí el llamado no fue algo que me dijeron no fue algo que me impulsaron yo sentí que dios me estaba empujando literalmente a pararme a ir a la tarima yo entendí y yo lo que hice que me sentí me amarré delante todo lo contrario y veo de que fueron cuatro años de lucha yo diciéndole que no al señor pero para mí fue interesante que después de ese encuentro cada eucaristía que yo asistía cada liturgia cada vez que escuchaba la palabra de dios me hablaba de vocación y yo cuatro años decía que no hasta que por cuatro años por cuatro años combatiendo contra porque tenía miedo y eso no estaba en mis planes planes eran otros no es entonces ya después cuáles eran tus planes mis planes seguir en televisión trabajando buscar la felicidad la buena pareja tenías pareja no tenía tuve pareja después pero no fue algo así informal entonces que eso fue parte de del chantaje que yo probé hacerle a dios ok porque yo le dije a dios por aquí tú me llamas para servirte que dicen que el amor de dios y eso si yo nunca me he enamorado yo no sé qué es esto de amor entonces ahí te hizo probar me dio una persona y después me la quitó esto es amor esto es amor ya exacto esto es hablar por teléfono yo eso lo sé ya pero no eran los planes de dios entonces me la dio y me la quitó ya después en el 2010 fue que comencé a asistir a los encuentros prevocacionales pero sin que nadie supiera estos encuentros se realizaban los domingos a las cinco de la tarde y yo todos los domingos a las cinco de la tarde salía de mi casa pero yo no sabía para dónde tú iba yo le decía que iba para los hermanos comunidad todos los domingos un invento sólo sabían las personas que asistían ahí yo hablé con mis catequistas mis catequistas dijeron ok pero ni mi comunidad nadie sabía incluso me acuerdo de que yo era tan fanático estos encuentros que me ayudaban muchísimo espiritualmente que trabajando yo tenía que hacer un reportaje no me acuerdo en qué programa trabajaba porque he rodado mucho tenía que ir a la vega al carnaval de la vega y tenía que hacer un reportaje una cosa yo hice todo tipo de combinación para yo estar aquí a las cinco de la tarde incluso ese día venían artistas internacionales como dar y yankee otra gente eso era una osadía y yo a la vega con el tumulto de gente el de trans de tránsito y todo eso para estar aquí a las cinco de la tarde y yo lo que yo combiné con periodistas que vayan al concierto que se iba a realizar en la noche para que me grabarán las imágenes y después me la prestarán al día siguiente y combiné de la esta manera teniendo camarógrafo y todo armaste el muñeco el muñeco y yo llegué a las cinco y media que y pude hacer mi reportaje al día siguiente entonces después fue que yo me siento me senté y digo pero de verdad que yo soy combinado y todo para estar en este encuentro y nadie sabía hasta llegó un punto que ya el sacerdote que estaba allí me dijo tú no puedes vivir en esta doble vida o sí o no si dios te llama tienes que seguir al señor pero es una decisión que tienes que tomar tú ahora viene un encuentro y en este encuentro van a pedir vocaciones si tú te levantas puedes regresar a los encuentros con si no no regreses yo me acuerdo ese encuentro que yo estoy sudando porque yo sé que al final van a pedir y yo decía qué va a pasar qué va a pasar al final cuando pidieron vocación yo me levanté y me acuerdo que estaba el padre guillermo en ese entonces que dios lo tenga en su gloria dios me ha dado muchos ángeles que me han guiado y cuando él me pregunta cuál es tu nombre yo me paro así con los ojos cerrados joaquín de dónde eres de la párroca mario sin la dólar sí y me siento y hay fotos incluso que no la tengo yo pero hay amigos bastante que yo así con los ojos cerrados y después de ella fue que hablé con mi familia cuál fue la reacción de tu familia cuando le dijiste que el señor te había llamado y que habías decidido aceptar ese llamado mi madre tranquila lo tomó igual que mi padre mi madre fue que dijo bueno es tu decisión mi padre fue que ni una palabra ni bien ni mal o sea pero él lo aceptó porque mi padre nunca ha sido una persona de muchas palabras nunca pero lo han lo aceptaron entonces amigos los que compartían contigo tus hermanas lo aceptaron alguien te cuestionó en ese tiempo estaba yo trabajando en arte y medio porque fue mi último programa incluso ya cuando iba a entrar al seminario yo no se lo había dicho acabada pero acabada como siempre sabe todo antes de y me llamó a su oficina me dice mire mente me enteré que usted se va a poner la sotana ya dígame eso hermano y yo y los periodos algunos periodistas me decían tú habiendo tantas personas tú yo decía bueno el señor a ti fue que te eligió exactamente muchas personas se sorprendieron otras personas me apoyaron totalmente pero nadie me dijo a mí que no solamente me decían piénsalo bien pero tú que eres así 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 y yo qué hago porque la orden redemptoris mater porque este seminario depende del camino neocatecumenal entonces como fue el camino neocatecumenal que me descubrió la vocación entonces digamos que un paso lleva al otro entonces ya ahí me invitaron el seminario de aquí a un seminario en bueno una convivencia en Polonia en Polonia no perdón ya yo me estoy equivocando por la cosa de mi idioma en Italia en Porto San Giorgio y allí se hizo un encuentro de más de 400 candidatos al seminario porque siempre nos decían a nosotros ustedes están dispuestos a evangelizar el mundo a ir a un seminario diosesano pero misionero para ir a por todas partes del mundo siempre nos lo dijeron desde el principio todos dijimos que sí y cuando yo fui a Porto San Giorgio que habíamos 400 candidatos se hace un sorteo que se llama la Mercaba entonces Joaquín para Ucrania ¿quién? Joaquín yo en ese momento no escuché en ese momento no escuchaste tu nombre o el país a donde te mandaban ni eso yo no estaba en eso porque un encuentro que es muy largo y todo y me desconecté y en ese momento me dicen es a ti es a ti entonces yo me levanto y me pregunta Kiko Arguello el iniciador del camino neocatecumenal ¿aceptas alante de una asamblea de más de 500 personas? digo yo sí 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 y me acuerdo de las personas que están al lado mío sin saber para dónde ir exacto las personas que están al lado mío y yo para dónde es que todos reaccionan y yo para dónde es venga entonces en ese momento hay que acercarse al que va a ser tu futuro rector y mi rector en un itañol me dice ¿sabes dónde está Ucrania? le digo yo ¿qué es Ucrania? ¿qué es Ucrania? o sea que tú ni la más remota idea de qué era y dónde quedaba exactamente pero aceptaste exactamente ¿te arrepientes? no no me arrepiento el seminario ha sido para no decir la mejor una de las mejores cosas que Dios me ha regalado porque en el seminario he podido conocerme y conocer a Dios saber de que yo soy una persona vaga orgullosa una persona que se busca a sí mismo una persona que no le gusta que le corrijan una persona pecadora pero que Dios utiliza estas debilidades que yo tengo para mostrar su gloria entonces yo he visto quien yo soy entonces porque hay que decirlo la palabra lo dice Dios vino para los pecadores claro a buscar a los enfermos correcto a los sanos si yo soy pecador entonces Dios vino para mí y por eso digo yo hoy no me arrepiento pero yo tengo una pregunta que Joaquín nos va a responder cuando regresemos de esta pausa y es si él viene de una formación con los salesianos entonces cuál ha sido la diferencia que él ha encontrado en la orden Redemptoris Mater en relación a lo que él recibió de los salesianos si hay alguna diferencia que él puede contarnos de estas dos experiencias en la fe así que no se vayan que ya regresamos y Joaquín nos va a responder esta pregunta estamos de regreso en vivencias de fe hoy conversamos con un seminarista que tiene un carisma especial porque transmite así como esa alegría que ha recibido del señor él se encuentra de misiones en Ucrania y estamos hablando así un poquito de sus años aquí en República Dominicana cuando estuvo estudiando y compartiendo con su familia y todo eso y quedó una pregunta en el aire del segmento anterior porque él recibió una formación su base de la fe está con los salesianos pero él se inclinó hacia la orden Redemptoris Mater que es del camino neocatecomenal entonces queremos saber si hay alguna diferencia entre una orden y otra que él ha notado que le hace falta de los salesianos cuéntanos Joaquín yo he dicho yo soy salesiano hasta la muerte hay que saber que la formación salesiana que yo recibí en María Auxiliadora nunca la he negado la he recibido con amor y cariño porque ha sido mi primer encuentro con la fe lo que pasa es lo siguiente comencé las comunidades neocatecomenal entonces allí es una formación adulta y entonces es trabajar en otro nivel en vez de ser algo conflictivo ha sido algo que me ha ayudado muchísimo unir una con la otra porque hay que saber que la iglesia al tener muchas realidades son muchas cosas pero somos uno exactamente somos uno y buscamos el mismo Dios y le servimos al mismo Dios y por eso a mí me ayudó muchísimo unir una cosa con la otra porque cada vez que yo en Ucrania tengo un campamento con niños y tengo que tratar con adolescentes y eso que yo tomo el espíritu sale y ahí comenzamos cantamos yo por ejemplo con los niños juego el pañuelito tierra mar ellos saben jugar tierra mar también la latica y esas cosas porque este juego de San Juan Bosco que San Juan Bosco nos enseña ser niños con los niños pero a la vez ser formadores eso yo lo aprendí el camino te enseña a una formación adulta de conocerte a ti mismo para que tú sepas que Dios te ama como tú eres que eres una persona débil y eso entonces yo me puedo relacionar tanto con niños como con adultos o sea que tú caes bien en todos los ambientes estamos ahí como unos friticos en una comida cae bien no importa el plato claro no importa el tipo de plato el menú esos fritos cae bien esos friticos ahí con salami entonces una pregunta Joaquín cuando terminan tus días aquí en República Dominicana ya te eligieron para irte a Ucrania cuál fue el proceso que vino después después es hacer la visa aquí yo recibí un sinnúmero de problemas porque aquí no hay embajada ucraniana entonces tuvimos un proceso un poco tedioso porque teníamos que mandar los documentos a Cuba y en ese proceso de envíos de documentos y dinero se me perdieron pasaporte me falsificaron documentos el dinero se me perdía o sea fue una cosa un trámite que yo duré un año y medio aquí en Dominicana haciendo papeleos cuando hablaron con mis formadores en Ucrania dijeron vamos a mandarlo a Polonia pero aquí tampoco había embajada polaca lo tuve que hacer por Colombia entonces fue un año y medio con mucho trabajo después que pude viajar estuve en Polonia seis meses aprendiendo un poco del polaco haciendo papeles y de ahí crucé ya a Ucrania a Ucrania es decir que tú ahora mismo cuáles son los idiomas que hablas aparte del sibaeño bueno allá nosotros en Ucrania se habla ucraniano y ruso depende la ciudad donde nos encontremos pero recibimos clases en polaco porque los polacos han sido los que han evangelizado a los ucranianos en el tiempo digamos de la transición del comunismo a la cristiandad podemos decir así tú te defiendes yo hablo mi ucraniano y mi polaco el ruso lo entiendo más de lo que hablo perfecto entonces cómo se dio la salida tuya del país cómo lo tomó tu familia cómo fue tu llegada allí ya después de los seis meses de formación en Polonia cuando llegas a Ucrania que ves la realidad de Ucrania todavía no estaban en guerra pero me imagino que fue una realidad totalmente diferente a lo que ya tú conocías totalmente diferente porque lo primero es otra cultura ellos salían del comunismo el comunismo a ellos le hizo mucho daño el comunismo yo no conocía lo que es eso del comunismo esta filosofía del comunismo hasta que yo llegué a Ucrania entonces yo veía cómo era un país al principio yo lo veía como gris ¿por qué? porque hay un momento de que todo es nublado y no se ve el sol por ningún lado entonces estos edificios un poco grises también para mí era todo nuevo además el idioma los idiomas las personas hablando por ejemplo los rusos cuando hablan hablan un poco agresivo cualquiera están peleando y lo que te están diciendo y eso es hola entonces me costaba porque yo en Polonia estuve seis meses pero yo nunca hablé el polaco a pesar de que iba a la escuela porque siempre tenía un traductor éramos un grupo y siempre había alguien que para la misa y todo nos traducía en Ucrania o era hablar ucraniano o hablar ruso o hablar polaco entonces ahí yo comencé a hablar polaco entonces fue al principio un proceso un poco difícil la adaptación cuando yo llegué el rector nos puso a estudiar el ucraniano y después de tres meses vino las vacaciones de verano y cuando regresamos al seminario yo pensaba que iba a ser un año de idioma y dijo el rector no ustedes ya saben un poquito de polaco un poquito de ucraniano vayan a los estudios para mí fue horrible o sea ver la filosofía en tres idiomas diferentes que yo no entiendía nada pero de por sí la filosofía es difícil entenderla entonces verla en otros idiomas incluso como lo lograste y no quedaste loco incluso tenía un profesor déjame contarte una tenía un profesor que este profesor no era muy adepto a los misioneros de otros países que le costaba el idioma porque él era europeo y él decía que si tú no puedes con el idioma no puedes estar aquí Dios no te llama entonces él nos atacaba mucho a nosotros y él nos exigía tomar apuntes si tú no tomabas apuntes en plena clase entonces imagínate una persona gritando tú no le entiendes lo que está hablando ¿qué yo hacía? yo escribía Dios te salve María llena eres de gracia yo hice un rosario escrito más de una vez y estamos hablando que un rosario tiene muchas partes yo lo hice escrito para que el profesor viese que yo estoy tomando apuntes que estabas tomando apuntes yo gracias a Dios que nunca se acercó a ese cuaderno él se acercó pero era en español él mandó una vez a un seminarista a ver si yo tomaba apuntes y el seminarista dijo sí pero en su idioma sí te la buscaste como dice sí pero incluso en eso yo he dicho que Dios ha sido fiel porque de los milagros más grandes que Dios ha hecho en mi vida es que yo pude terminar los estudios porque no ha habido una persona que se haya quejado tanto que haya tenido tantos problemas con los estudios como yo un milagro que Dios me hizo una vez me enfermé tenía fiebre altísima normalmente nosotros estudiamos juntos para los que más saben nos ayuden a nosotros los tontos claro y ese día teníamos un examen de filosofía de 54 56 preguntas ¿qué me pasó? al yo tener fiebre yo no quería nada solamente me aprendí con los muchachos una pregunta después durmiendo 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 en un momento de lucidez pido mi laptop y en mi laptop busco en YouTube la segunda pregunta y había aparecido una persona así como muñequitos dibujitos y yo ahí me encanta pero yo estaba mal al final con ese mismo profesorera que ya sabemos que nos iba a dar duro me dicen los muchachos ¿qué vas a hacer? ya llegó el día del examen tú no has estudiado nada le digo yo no, yo voy a dar la cara me paro de la cama para que él vea que no es un cuento y que voy a repetir me dicen los muchachos no, pero intenta porque todo el mundo piensa que yo soy inteligente yo no sé por qué pero no es así entonces nada voy el día del examen yo le digo Dios tú sabes que yo no sé nada y los muchachos pero intenta las preguntas son por tómbola ok él las pone en las mesas uno coge las preguntas de manera aleatoria exactamente entonces tú tienes un tiempo como de cinco minutos para prepararte cuando yo tomo mis preguntas pero así totalmente indiferente me siento y veo me salieron las preguntas que yo había estudiado las dos preguntas que había una obra de Dios indiscutiblemente exactamente indiscutiblemente Dios estuvo contigo en ese momento entonces ya estás en Ucrania estás instalado ya te estás aprendiendo el idioma ya te estás involucrando incluso con la población cuál fue el servicio o cuál ha sido el servicio que has estado haciendo durante estos años allá en Ucrania al principio solo estudio también con la formación porque incluso parte de nuestra formación es ir a las parroquias y ayudar con las catequesis por ejemplo también ayudar con los campamentos pasó que mi rector estaba una vez molesto porque una vez llamaron las monjas y pidieron seminarista mi rector me llamó yo hice mi show como siempre hago que guitarra que canto que juego con los niños y las monjas se quedaron encantadas entonces pasaba de que ya llamaban otras monjas y todos pedían para el verano a Joaquín entonces él decía tengo siete invitaciones y yo solamente tengo un solo Joaquín no puedo mandarlo a todos o sea que te hiciste popular con las monjas sí porque los campamentos se hacen en las montañas se hacen en la playa ellos se van con los niños X tiempo para que ellos voten digamos así el golpe entonces las monjas le encantaba Joaquín Joaquín porque porque con los niños yo soy uno pero a la vez yo les enseño la disciplina ¿por qué? porque está esta popularidad en Europa de no hablarle duro al niño y esto entonces yo que tengo la boca dura y yo ¡eh! no se puede hacer tal cosa entonces ellos me miran y nada y es eso hablar con el niño ser uno con el niño hubo un accidente una vez de un niño que fue agresivo y con un lápiz le clavó a un compañero en el brazo este niño se mandó a correr para el río cuando los demás vinieron a donde mí mira que él hizo esto automáticamente yo hice dos grupos ustedes vayan río abajo yo voy río arriba cuando me encuentro con este niño que hizo eso él estaba sentado en una piedra y me ve yo ¡eh! tranquilo y me siento al lado de él yo no tuve que decir una palabra él de una vez llorando me decía yo no quería hacerlo mira Joaquín fue que él me hizo esto y a mí algo en mi interior me dijo que haga esto y él solo se desahogó y él mismo sabe su culpa yo nunca le juzgué le dije no está mal y él sabía entonces ¿por qué tengo que acusarlo? al contrario yo le di ánimo le digo tranquilo tú ahora tienes que ir donde él pedirle perdón no porque todos me van a atacar y yo nadie te va a atacar tú vas a estar al lado de mí tú vas a tocar los tambores ahora tranquilo y vámonos y este niño se ayudó a levantar y eso es la misión que yo he visto de que Dios me ha dado de tener un contacto con estos jóvenes y ayudar a levantarlos y anunciar la palabra de Dios ellos todos saben y disculpa ellos saben todos decir Dios te ama porque yo le enseñé a ellos a decirlo en español y ya hay lugares que eso es Dios te ama en ucraniano yo voy a lugares y ya me dicen y ya como un saludo y despedida así les he enseñado ha pasado algo que ha conmocionado al mundo entero no es un secreto para nadie que estamos en medio de o Ucrania está en medio de la tercera guerra mundial como se ha declarado y te ha tocado a ti estar allí y vivir de cerca la experiencia pero nos vamos a ir a nuestra última pausa Joaquín y cuando regresemos Joaquín nos va a contar cómo ha sido estar en medio de esta batalla en medio de esta guerra y cómo Dios lo ha utilizado para ayudar y para llevar aliento a esas personas que quizás están perdiendo la esperanza así es que ya regresamos no se vayan gracias por permanecer con nosotros en este espacio vivencias de fe a través de Televida el canal católico de la familia hoy conversamos con Joaquín Aquino quien es seminarista dominicano joven que habla varios idiomas incluso porque la misión lo ha llevado a aprender estos idiomas y en estos momentos se encuentra de misiones en Kiev en Ucrania y antes de la pausa te preguntaba Joaquín sobre esta guerra que ha explotado y que ha conmocionado al mundo entero y que te ha tocado a ti vivir de cerca esos momentos como ha sido todo cuéntanos desde el día uno que te enteraste de que estaban en guerra y tú allí lejos de tu patria y en una nación que no fue la que te vio nacer siquiera y que has tenido que luchar junto a la gente de este país al principio de la guerra fue algo difícil en el sentido de que nadie entendía lo que estaba pasando porque siempre he dicho de que cuando empezó la guerra nosotros estábamos en un curso convivencia retiro con profesores que vinieron de Israel profesores que venían a enseñarnos de la Biblia y de la liturgia entonces estábamos todos los seminaristas misioneros de Ucrania que son tres seminarios Redentores Mater que hay en Ucrania más los sacerdotes ya más algunos catequistas un grupo grande estábamos cerca de la frontera con Eslovaquia y cuando comienza todo este ataque comienzan las personas a llamar que las embajadas que la familia nosotros una locura nosotros no entendíamos lo que estaba pasando pero me acuerdo incluso la preocupación de mi rector y yo lo justifico porque al ser el rector y nuestro seminario al ser misionero a personas de Venezuela de México República Dominicana Polonia Ucrania o sea de diferentes naciones él no sabía que iba a hacer porque él mismo no entendía lo que estaba pasando y nosotros veíamos que él tomaba el teléfono dando paseíto nosotros decíamos que vamos a hacer las embajadas llamando que vamos a hacer ustedes nunca recibieron un aviso de que esto probablemente podría pasar o les agarró de sorpresa siempre estaba el rumor siempre había un rumor hablando de eso pero que vaya a pasar nadie lo esperaba porque incluso ya desde el 2014 si no me equivoco ya había un confrontamiento armado en ciudades dentro de Ucrania que fue cuando fue lo de Crimea que había un problema en otra ciudad que era Donets y eso pero eran algo enfrentamientos internos pero que no era a gran escala como es ahora entonces incluso antes de empezar la guerra en enero yo fui a la ciudad de Mariupol y Mariupol es una de las ciudades que estaba siendo intervenida digamos así con anterioridad y cuando yo fui yo veía este control militar o sea para pasar tienen unas barreras que hay que hacer maniobras incluso vi un bosque lleno de minas porque decía un letrero cuidado minas la parte militar y todo eso yo fui justamente en contra digamos así al otro lado donde estaba Rusia o sea estaba yo aquí el mar y Rusia el otro lado y eso fue en enero en enero perdón entonces ¿qué pasa? ya en febrero comienza esta guerra fue algo que no sabíamos ni cómo expresarlo pero como digo yo siempre y lo repiten los catequistas y todo Dios escribe derecho en líneas torcidas eso es cierto porque me han preguntado siempre tú no tuviste miedo y yo nunca tuve tiempo o sea era más la incertidumbre ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿cómo vamos a cuidar a nuestra gente? no les daba tiempo a pensar en miedo a mí no me dio tiempo porque en ese mismo momento Dios me dio una intención de ayudar a las personas yo veía como otros seminarios greco católicos ortodoxos iban a ayudar a las personas incluso yo me le acerqué a mi rector y le digo yo quiero ir con ellos ¿qué tipo de ayudas le ofrecían? iban a la frontera y como era masivamente que estaban escapando la frontera había un tapón enorme es decir como que el tapón venga de megacentro hasta el kilómetro 9 de la Duarte o sea un tapón que no se sabía cuando se iba a terminar porque la gente estaban escapando entonces se iba y se llevaba comida caliente se le daba manzanas sándwich lo que se podía dar incluso ya cuando fuimos nosotros nosotros dábamos eso le dábamos una sonrisa y le decíamos estamos contigo todo va a pasar Dios está contigo y esas palabras alegraban a las personas yo me acuerdo que yo como payaso como me dice mucha gente ¿qué yo hice? yo iba cogía a veces la manzana porque no la querían coger yo decía dame la manzana comenzaba a hacer maniobra y decía ricas manzanas entonces la gente cuando bajaba el cristal porque hacía frío bajaba el cristal y decir no o sí entonces ahí aprovechamos tranquilo Dios te quiere nosotros estamos aquí para ayudarte para rezar por ti y esas palabras confortan y todo el tiempo de guerra ya cuando yo y otro mexicano y algunos de los muchachos fuimos a refugios hacíamos lo mismo hacíamos íbamos tomábamos la guitarra por ejemplo y comenzamos nosotros ahí por ejemplo para bailar la bamba y cantábamos y cuando dábamos esta alegría a las personas las personas agradecían porque decían sí nos han ayudado económicamente nos han ayudado de forma material pero nos faltaba eso personas que lloraban y decían gracias el 8 de marzo fuimos a una parroquia y esta parroquia el parroquio dijo vamos a celebrar el día de la mujer pero cuál era la idea de cantar y cantábamos tuqui 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 la virgen la virgen se está penando y la gente bailaban cantaban y decían o sea que ustedes llevaron un poco de esperanza aún en medio de esta situación caótica triste de familias que tenían que dividirse y todo esto sí 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 y eso es lo más importante darle la alegría incluso a veces cantamos en español y lo tradujimos a ucraniano ¿cómo sería en ucraniano? ¿cómo te sientes tú sabiendo que Dios te fue preparando a lo largo de tu vida de tus años aquí en el país y que ahora estás poniendo en práctica todo lo que habías vivido antes ¿cuál es el mensaje que te manda Dios con estas acciones? de decir de que Él es fiel de que yo soy un infiel es verdad que yo soy una persona que como lo dije que soy un egoísta pero que Dios utiliza mis debilidades para mostrar que Él es fiel porque yo soy seminarista y no me ha faltado nada el seminario Redentor is Matter nosotros vivimos sin dinero y sin teléfono usamos eso solo en vacaciones y a mí nunca nunca en los 10 años que yo tuve en Ucrania me hizo falta nada para venir a mi país yo decía ¿puedo ir a mi país? mis formadores dijeron sí Dios quiero ir a mi país apareció un ángel me dio el dinero para venir aquí para regresar a Ucrania apareció un ángel y me ayudó ¿qué esperas encontrar en Ucrania cuando regreses? ¿con qué ideas te vas a Ucrania? no tengo planes porque yo he aprendido que con Dios no se puede hacer planes Dios es es un autor increíble pero voy con la esperanza de poder seguir ayudando porque he dicho siempre yo no soy un héroe yo no soy mejor que nadie hoy soy yo que estoy en Ucrania mañana puedes ser tú mañana puede ser cualquiera de nosotros y yo he dicho que Dios me está utilizando a mí como instrumento veremos mañana pero lo importante es decir que sí porque si decimos que no vamos a obstaculizar la voluntad de Dios antes de que nos vayamos Joaquín todavía no te has ordenado sacerdote eso ¿en qué va? ¿en qué momento se dará? ¿recibiremos la invitación? ¿podremos acompañarnos? ¿será en Ucrania? ¿será en República Dominicana? nuestra formación sería en Ucrania bueno nuestra formación es en Ucrania si la ordenación se da porque uno nunca sabe solo Dios sabe será en Ucrania ya yo terminé los estudios estaba un tiempo de práctica de itinerancia entonces después ya nuestros formadores y catequistas hablarán conmigo y verán si yo estoy preparado porque nuestra formación es individual pues díganle a sus formadores que yo dije que sí que usted está preparado y que ya lo pueden ordenar nos vamos a despedir agradeciéndole a Joaquín Aquino el que haya compartido con nosotros estas vivencias yo sé que hay muchas más experiencias pero no lo vamos a contar todas en un solo programa porque tú vas a volver y entonces cuando vuelvas ahí vas a contar todas las bendiciones que Dios te ha dado y que ha dado a las personas a través de ti hay una frase que yo leí que dice que donde te ponga Dios allí florece y yo creo que eso es lo que ha pasado contigo Joaquín Dios te llevó a unas tierras lejanas que tú no conocías y allí tú estás dando frutos y vamos a pedirle a todos los que están en sintonía con nosotros que sigan orando por ti por tu vocación para que siga su curso y pueda llegar al final y nos vamos a despedir cantando en ucraniano ¿verdad? Alabar en español ucraniano bueno en ucraniano alabaré 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 a mi señor esto valítemu valítemu fallitemum valítemu 拜temu monóscola falitemum valítemu 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 Gracias por ver el video.